Tras los hechos registrados en las últimas horas en vía del Departamento de Santander, el Ministerio de Deporte, encabezado por el ministro Guillermo Herrera Castaño, decidió suspender las justas deportivas más grandes del país por tiempo determinado de ocho días, pausa en donde se estima que vuelvan a la normalidad la convivencia en el Oriente Colombiano. Queremos informarle a toda la comunidad, a toda la opinión pública, a todos los deportistas, padres de familia, que los deportistas que debían competir en los Juegos Departamentales de la versión 2021, que tenían que desplazarse hoy y el día viernes a las competencias, quedó postergada para la próxima semana en el mismo orden que estaban estipulados. Todo esto es debido al tema de orden público que se viene presentando en la región. El Ministerio del Deporte y el INDES Santander nos han comunicado oficialmente el aplazamiento de estas justas. Todo esto lo hacemos debido a que tenemos que ser precavidos con la integridad de nuestros deportistas y la salud de todos nosotros. Para el día de hoy se tenía previsto el viaje de un grupo importante de la delegación barranqueña, sin embargo, luego del anuncio del Ministerio del Deporte, se tuvo que posponer dicho traslado. Los deportistas del Distrito de la disciplina de patinaje, atletismo en la categoría prejuvenil y juvenil, al igual que el tenis de campo y mesa, tendrán que posponer su participación desde el próximo 2 de marzo.